¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Hola amiguitos, muy buenos días Ya estamos iniciando en ese momento ese matinal precioso como es el de los pequeños El cual juntamente con Tony lo disfrutamos con todos ustedes aprendiendo cada día nuevas lecciones Tony, muy buenos días ¿Cómo estás? Tío, yo estoy muy feliz porque Cristo Jesús me ama Porque puedo alabar su nombre y porque a cada momento puedo saltar, brincar, hacer ejercicio Así Dios es bueno conmigo Así es Tony, Dios es bueno con todos y cada uno de nosotros Así que en esa hora, Tony, mensajitos especiales ¡Sí tío! Quiero enviar unos mensajes muy especiales en esta hora Y son algunos niños que se encuentran en la ciudad de Cali, en Colombia Yo quiero saludar a esta hora a Juliana Ocampo Duque También a William Duque Galeano Saludar a Luciana González ¡Ay sí! A Lucianita González También un saludo para Brigitte Duque Galeano Y también para Luciana González Cardona Ellas se encuentran en la ciudad de Cali Y escuchan este precioso matinal Que Dios les pueda bendecir Y muchas gracias por estar con nosotros Así es Tony, muchas gracias entonces Y pasamos de una vez al matinal de este día De verdad que son preciosos ¿De qué se trata Tony? Titula Andar en bicicleta es hacer ejercicio Tu Biblia dice Yo mismo los fortaleceré Y ellos caminarán en mi nombre Afirma el Señor Sacarías 10-12 Papá Gracias porque arreglase mi bicicleta Agradeció Chiara a su papá Ya tenía ganas de usarla Lo bueno es que se pudo arreglar Ahora puedes pasear un rato con tu hermano Puedo ayudarlo si me necesitan Respondió el papá Además de divertirse en la bicicleta Hacen ejercicio También les ayudará a tener piernas fuertes Y sobre todo un corazón fuerte Es bueno estar constantemente en movimiento Y andar en bicicleta Es un buen ejercicio Que bueno que tenemos bicicletas papá Comentó Chiara Cuando las compramos Pensamos que serían un buen regalo Hay muchas maneras de hacer ejercicio Los niños y las niñas como tú Deben mantenerse siempre en movimiento Para que crezcan fuertes Y también saludables Claro que sí Tony Es importante crecer saludablemente Y hacer ejercicio Ahora vamos a pasar a la actividad Sí, sí, tío Sí, sí Bueno Tony Hoy te voy a acompañar Para que tú des Unas vueltas en tu bicicleta ¿Te parece? Ay, sí, tío Yuppe, hurra Hurra Yuppe, sí Me gusta la bicicleta Y tú me vas a acompañar Qué rico, tío Te quiero mucho Ven y te doy un abracito Sí, un abracito Sí, 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 sí Bueno Vamos entonces a dar esa actuación Bicicleta Patineta O si tienes patines Tú eliges Ay, no Yo elijo la bicicleta Yo sé que algunos van a elegir la patineta Otros los patines Pero vamos, tíos Vamos, vamos, vamos Yo quiero andar en bicicleta hoy Y tu amiguito Dale gracias a Jesús Porque puedes mantenerte fuerte y saludable Al hacer mucho ejercicio Sí, tío Muchas gracias Por ese consejo Nos vamos Yo se acabo el tiempo Chao Que Dios les bendiga Un abrazo para todos Recuerden que yo soy Tony el Patito Feliz Y escríbanos a TonyFeliz2015 Arroba Gmail Punto com Chao, chao Dios les bendiga Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com Te esperamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video